Soy el cerebro de Pastrana, destinado a la quinta compañía de la primera bandera paraquedista en el regimiento Nápoles 4 y os voy a contar un poco mis sensaciones antes del salto. La verdad que siempre me lo tomo de una forma seria, con concentración, para cuidar todos los detalles, que esté todo el equipo ajustado, que no haya nada suelto, luego un poco de nerviosismo antes de montar en el helicóptero y ya una vez que estás dentro, como que te relajas un poco, pues ya está todo hecho, ya solo queda salir. Luego, cuando ya estamos llegando a la zona, se acelera el corazón, empieza a sonar el avión y todo para abajo. Y ya solo queda caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!